Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. El secreto, el secreto de la felicidad es tener nuestros gustos sencillos y una mente compleja. ¿Cómo es esto? Para ser felices, amigas, amigos, para alcanzar la felicidad, es necesario que nuestros gustos, que nuestros anhelos, que nuestros apetitos sean sencillos, pero además necesitamos tener una mente bastante compleja, una mente, amigas, amigos, que nos permita enfrentar, que nos permita derrotar cualquier situación adversa que se presente en el diario sendero de nuestra vida. Por ello, el secreto de la felicidad estriba, pues, en tener nuestros gustos sencillos y una mente muy compleja.